¡Gracias! 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 ¡Gracias,ğimiz! ¡Hazote! Mi madre acabó el el sexticio al albergue cambió posición ¡Gracias! Igual acabó los tres pasos y yo tengo naive que me tocan cambio posición ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Hazote! ¡Sou batsto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Aquí, eh! ¡Aquí, eh! ¡Tranquilo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Shh! ¡No me loco! ¡Vale, corre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ale, salgo! ¡Vamos! ¡No me loco! ¡Venga, Dana! ¡Venga, Dana! ¡Eh! ¡Venga, especial! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga, claro! ¡Venga, carrer! ¡Venga, carrer! ¡ Centro Correcer Battle! ¡Ah! ¡Venga, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¿En lo que te gusta? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Está lleno, ¿verdad? ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Está guay! Con esas manos están limpias. Bueno, mientras tanto ya ha acabado, ¿no? Vamos a decir un par de cosillas. Silencio. Vamos a decir unas cuantas cosillas del juego. Silencio, mirad Alguna cosa La primera Había un gran número de jugadores En cada equipo El juego No estaba mal Pero le faltaba evolución No ha evolucionado desde que empezó No había como diferentes pases dentro del juego Había algunas normas Y se ha quedado plano todo el rato jugando lo mismo ¿Sí o sí? Pues yo creo que se ha evolucionado Luego el objetivo es el mismo ¿Por qué? Ha evolucionado muy poco ¿Tú has cambiado de regla? Las combinaciones de balón con... Podías votar a cuando te tocabas Sí, pero... Por ejemplo, con las reglas del principio Eramos un poco las entorchonetas Pero después lo mismo, según las reglas Pero ha evolucionado muy poco De todas formas Hay un fallo general En este juego Hay algunos Que es evidente Que es fácil que lo veáis Hay algunos Que aquí han estado A muerte ¿Por qué? Porque les pillaba la bola Porque era más fácil Entonces Tenéis que intentar Que para todos Sea igual de fácil O igual de fácil O igual de difícil Pero es que es complicado Claro Entonces lo que hay que dar Aquí hay... Pues por eso yo te voy a dar propuestas Vamos a ver Para que haya más actividad En vez de este mismo juego Tal y como lo habéis hecho Con tanta gente jugando En dos campos Porque era uno y otro Lo que hubiera sido mejor es Dos jugando a la vez Dos partidos a la vez Dicen ¿Cómo? Pues uno ahí Y otro ahí Y el otro ¿Lo entendéis? En diagonal Es que es llamada sospechosa Entonces Así habría más participación Porque estaba claro Estuvo la adversa Estaba claro Que había muchos Que no han estado participando tanto Porque se mantenían un poco al margen O porque no les llegaba la pelota Porque no tenían tanta vidura Y la otra cosa que tenéis que hacer Para que sea más fácil O sea más difícil para todos Es utilizar elementos Que no sean para un grupo de personas Como muy fácil de hacer Si os pasáis normal Tipo balón mano Los que son de balón mano Lo van a hacer muy bien Si os pasáis a lo mejor un fripi A lo mejor no todos controlan también el fripi O si utilizáis cosas como Un balón de rugby Para hacer lo mismo que sabéis haciendo Pero por ejemplo Para votar Al principio Pues que votaran El balón de rugby O cosas así ¿Vale? Para nadie Para ninguna persona Es fácil Votar el balón de rugby ¿Entendéis lo que os digo? O pasar con bote El balón de rugby O cosas así ¿Qué está describiendo nuestro juego? ¿Eh? ¿Qué está diciendo nuestro juego tal cual? Pero yo no lo he leído Todo el día Ah, pensaba que sí Y con lo que está sacando No Pues yo me voy a copiar Todavía no Pero con eso por ejemplo Puede provocar A mí me gusta El hecho de la cinta ¿Qué puedo provocar? Yo visto desde el punto de vista De un jugador Tú pones que solo se puede votar El balón de rugby Pues al tercer balón Que te vaya a Cuenca Se reducen los botes a la mitad Y estos dos pases Claro Pero la cuestión es que a lo mejor Si pones que para pasarse el balón Se lo tienen que pasar con bote No ocurre que haya un lanzamiento Desde allí hasta el final En el que nada más que participan dos Y todos los demás se quedan mirando Entonces A lo mejor quizás pasas con bote Y tienes que pasarlo a alguien que está cercano Entonces Provocas que haya más desplazamientos entre todos Eso es lo que quiero decir Que podéis participar todos en este juego Podéis ver el vídeo Está claro que había algunas personas Que se mantenían al margen Y otras que estaban viviéndolo Como el vaya El día de la Copa de Europa Por los pasos así intensos Sí, pero claro Pero no para todos No para todos Yo me he bajado 1839 Claro Pero yo lo que quiero provocar Si me gusta el juego Claro Pero si hay 15 contra 15 Y un balón Seguro que hay más posibilidades Que si pone 7 contra 7 Hay más posibilidades Que si pone 15 contra 7 Yo lo que digo Que este mismo juego Lo repito Este mismo juego Hubiese estado mejor Si en lugar de haber Un partido Entre dos equipos Hubiese dos partidos Entre cuatro equipos A la vez A la vez Cruzándose 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 Entonces tú estás mirando tu valor Y el otro está mirando Y el otro está mirando Y el otro salta a la vez Yo lo que quiero Es que mideis Yo lo que quiero es que mideis Yo lo que quiero es que mideis Eso tiene Eso Trabaja mucho más Trabaja muchísimo más Andrés Que le está haciendo spoiler Que le está haciendo spoiler A todos Trabaja mucho más Vale Pues No, no, no Un poco Por lo demás Había algunas cosas Que sí estaban bien en el juego Pero hay otras Pero si tú pones los dos partidos La corchaneta Ya le estás quitando valor ¿Por qué? Porque cómo lo haces Porque le estoy quitando valor A la corchaneta Lo mismo Pero en vez de que Tienes tantos participantes En cada equipo Está a la mitad Pero tú quedas protegido Pero tú estás hablando De que tú ya tienes Cuatro porterías En vez de dos No, no Hay dos porterías Tú tienes dos Y dos Cada equipo Tiene dos Vamos a ver Que hay unos que están Jugando De esa esquina Y hay otro equipo Otro partido Que se está jugando Desde aquí hasta aquí Eso es pelear Sin la madre Que flipa Ahí voy yo Eso quiero Interesante Pero en vez de poner Los dos equipos así Y si me pones Otra corchaneta Y otra allí Están provocando lo mismo Que tú dices No estás jugando Pero es que no Cuando se cruzan Se crea mucha más incertidumbre El trabajo es muchísimo Más completo Hay menor proporción De jugadores Con respecto al balón Aquí había 15 a 1 En el otro Vaya 15 a 1 Porque unos son los que atacan Y otros son los que defienden En este Sería 7 a 1 Creo que no le importa ¿Vale? ¿Tenéis clase ahora? Sí Pues ya está ¿Vale? Hasta el próximo día Adiós Adiós Adiós